¡Repita! Y vengo con mis manos llenas de sinceridad Llenas de verdades Porque el hombre cuando en doble se arrepiente Te quiero con las fuerzas que no tengo Y por nada de ese mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgarnos El amor sincero, soy el pasajero El amor que vale, por ella en la calle Por andarte loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento, voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Y un amor cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona por loco que intenté que no podía olvidarte Perdona por haberte pedido que no diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te verás de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero ser de pie y hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Y me devuelvo el vino de mi vida pasado Solo a ti, solo a ti Hoy siento que contigo siempre va criatura Soy un hombre nuevo Y no saberlo cuando casi me olvidabas Me arrepiento con las puertas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo El amor sincero, soy el pasajero El amor que vale, por ella en la calle Por andarte loco yo casi te pierdo Pero me refiero, voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una borcada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona por eso no quería entender que no podía olvidarte Perdona por haberte pedido que no diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti De veras de la mano que te hubiera enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te devuelvo el vino de mi vida pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte al iglesia y jurar este amor eterno Solo a ti, mi amor Solo a ti, solo a ti, solo a ti